Este miércoles continuarán las condiciones meteorológicas apropiadas para la caída nieve o agua nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el organismo indicó que el Frente Frío número 35 se mantendrá hoy sobre el noroeste de México, asociado con una vaguada polar, y se desplazará lentamente sobre el norte del país. Resaltó que predominará ambiente muy frío, lluvias y rachas de viento superiores a 70 km por hora, con posibilidad para la formación de Torellino en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Se estiman temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de menos 5 a 0 grados Celsius en regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas, de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otro lado, para el resto del país, una circulación anticiclónica en el Golfo de México favorecerá condiciones de tiempo estable y seco, con temperaturas diurnas cálidas, así como efecto de surada con rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que la península de Baja California registrará cielo medio nublado con lluvias dispersas en la región, ambiente muy frío y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En el mar de Cortés y Baja California, el Pacífico Norte mantendrá cielo nublado con intervalos de chubascos en la región. Por la mañana dominará ambiente frío en Sonora y templado en Sinaloa con viento del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, además de posible caída de nieve o agua nieve en zonas altas de Sonora. Tecnología Alanzan Brazalete para controlar temperaturas estima para el Pacífico Centro Cielo medio nublado la mayor parte del Día, ambiente caluroso y viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. En el Pacífico Sur el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día, neblinas matutinas en zonas montañosas, así como lluvias aisladas en Oaxaca y Tiapas. Y ambiente caluroso y viento del sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región. Para el Golfo de México se estima cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Veracruz y Tamaulipas.